La primera vez que me subí un auto debí haber tenido 18, 19 años Fue un día de prueba que venimos después de un fin de semana de carreras a probar una escuelita de uno de los clientes nuestros y bueno, se dio de que salí de hoy tres vueltas la verdad que fue una linda experiencia anduve bastante bien después pasó lo del karting que tuve todo este año el año pasado corriendo y cuando me subí para debutar la primera prueba con mi auto con todo saliendo de boxe la segunda curva lo volqué que eso no me había olvidado nunca así que bueno tuvimos que laburar mucho eso fue un miércoles, corrió el fin de semana lo pusimos en pista el sábado clasificamos creo que sextos ganamos la serie la verdad que fue una linda carrera y en la final salimos segundo creo que fue una carrera muy peleada así que fue algo soñado sacando el vuelco pese al vuelco te dieron ganas de seguir y la verdad que me motivó mucho esa carrera de poder salir adelante revertir el fin de semana creo que fue muy importante para mí en lo que es confianza y todo para afrontar los autos con techo creo que ahora está en segundo Bujovich se metió segundo Bujovich exactamente lo pudo superar a David Campos en la sexta apuesta ¿Qué edad tenías cuando falleció tu hermano Nicolás? cuando fallece mi hermano yo tenía siete años fue dos años después de la muerte de mi papá que él fallece el 7 de marzo que justo bueno da la casualidad que el hijo de Pablo de Mateo que es el que corre también el cumpleaños ese mismo día y dos días después de mi cumpleaños así que bueno de chico por ahí dos golpes muy fuertes pero que se los pudo llevar también gracias a la familia que tengo ¿no? de Nico por ahí tengo un recuerdo más de más de hermanos de por ahí de fin de semana día de la pileta jugar a la pelota esas cosas sí tengo más recuerdos más presentes de mi viejo por ahí no tanto pero siempre intentándolo recordar con con alegría ¿no? y hay una particularidad porque a los dos le pusieron Nicolás ¿no? sí los dos yo me llamo Nicolás Maximiliano pero sí una particularidad que yo soy el más chico y él era el segundo pero sí los dos el mismo nombre la verdad que es raro una peculiaridad pero pero lindo ¿no? hoy por hoy la verdad que que es una un lindo nombre tener encima de Nicolás Maximiliano hay una foto en la que se te ve abrazado a Nico con un trofeo ¿te sentías orgulloso cada vez que él ganaba que participaba? y yo la verdad que era chico y era como que él ellos me hacían muy partícipe de por ahí de los podios de los trofeos y yo en ese momento estaba estaba chocho ¿no? era era un trofeo era una copa yo sentía que la ganaba yo este pero la verdad que sí es muy lindo yo lo veo hoy por ahí con mis sobrinos por ahí uno gana una copa y se la regala y ellos son felices ¿no? entonces más o menos es parecido creo que es muy lindo y son grandes recuerdos que siempre voy a tener pero también segurсе no 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 así le El